Alex, Darío, Algon Promotions presentan Supercartelera de Lujo En el Internacional Club y Villar Este viernes 16 de mayo La güera y la morena Los horóscopos de Durango Los acostumbramos Llegales, se encontrará al máximo ambiente con los horóscopos de Durango Considera que te amo Además desde Guatemala Checha y su India Maya Y su intiarana Y sus bellas danzas Preventa en lugares de costumbre Los primeros 200 boletos, solo 45 dolaritos Puertas abren a las 8 de la noche Viernes 16 de mayo En el Internacional Club y Villar 327 Batones Street Totóquete Roja Island Horóscopos de Durango Los horóscopos de Durango 401-339-95-62 401-265-4257 Invita Empresa VIP Intro FM Eventos VIP a otro nivel Altyazón B.J.